¡Suscríbete al canal! Vale, tengo demasiados mods ya, 67, cada vez, es que cada día he instalado uno o dos, ¿vale? Y los anteriores los voy conservando porque me gustan, lo que sea, y los mantengo, luego haré limpieza. Me he puesto, ¿dónde está? The Stink Eye se llama, el ojo apestoso o algo así, ¿no? A ver, The Stink Eye, el ojo apestoso. Es un objeto bastante guapo, ¿vale? Hecho para, algo así como de cadáver, pero no. Bueno, cuenta para la transformación de Bob y lo que hace es tirar pompa, pompa, no, nubes de veneno, ¿vale? Que hacen bastante daño, de hecho. Así que vamos a hacer una run normal con algún personaje que esté guay, tío. ¿Hacemos una run con The Lost o qué? Release, Evergotten... ¿Podemos terminar a Tainted Joe? No. La la... La la la... Ah, tengo que desinstalarme en Mother, coño, no me lo he desinstalado. Tío, Isaac, toma por culo. La la... Vale, ¿dónde estás? Eh... Bueno, eh... GIF Item de Stink... Espérate, lo he puesto mal. Stink, el 780, ¿vale? 780, 780, 780, 780, 780. 780. Aquí está, The Stink Eye, ¿vale? Tarán. ¿Por qué se hace esto, Heria? Para la miniatura. Vale, yo qué sé. The Stink Eye. Cuenta para transformación de Bob, ¿vale? 0,3 de Tier Delay. Probabilidad de disparar lágrimas gaseosas que hacen aparecer... Eh... Poisonous Glass Krauss. Nubes venenosas de gas. Lágrimas espectrales e inmunidad al veneno. ¿Tiene transformación? ¡Qué guapo, coño! Está guapo, ¿eh? ¡Qué chulo! Y disparó bastantes, ¿eh? ¿Para tener tan poquita suerte? Dingleberry. Vale. Vale, ese pinchazo no tiene que ocurrir. Debo estar como a uno de vida, ¿no? Ah, todas las hagas se han vuelto colegas. Me gustaría llevarme esto. Aquí no creo que esté la sala secreta, pero bueno. Perdona, quería decir que sí que estaba ahí la sala secreta. Vale, vamos a coger esto. Vamos a empujar esto para acá. Y así, dos pájaros de un tiro. ¿Os podéis apartar, por favor? Que no quiero que muráis. Gracias. Vale, maravilloso. Joder, ¿cuánto dinero? De repente, ¿no? Pero antes... Antes de seguir limpiando salas. Las cargas del dado. No. Aquel dama. Esto es lo que dejaba un rastro, ¿no? Voy a dejarla ahí por si consigo alguna batería. No me gusta aquel dama. Aquí voy a llevarme esto y voy a llevarme esto. La carta no. Bueno, por cierto, ya he puesto en marcha el tema de los mods. ¿Vale? El de crear mods. Estoy hablando ya con dos personas. Que son Bitomic y... Aradana. Que son los que me ayudarán a hacer... Bueno, los que me ayudan a hacer los mods. Y sobre todo, los que me ayudaron con el... Con los sprites de... De... De Lindy. De Lindy Squad. ¿Vale? Bitomic es el que se encarga de ayudarme con ciertos mods. Y aquel dama... A... Aquel dama. O a la dana. No me acuerdo. No me sale el nombre. Es el que hace los sprites. ¿Vale? Ya hemos hablado de... De hacer diferentes tipos de mods. Mods de habitaciones. Boses y demás. Dicen que es complicado. ¿Vale? Hacer bosses. Porque tienes que hacer animaciones también. Salas. Todo eso es complicado. Esa bomba no la tenía que poner ahí. Soy imbécil. Pero que se puede llegar a hacer. ¿Vale? Pero vamos. Empezaremos por cosas sencillas. Ya he cogido algunas ideas del vídeo anterior. O del anterior. Del anterior. No me acuerdo en qué momento estaréis viendo esto. Sobre algunas ideas que nos habéis dado. Y está bastante guay. ¿Vale? Pero reitero. Si alguien es programador... De... Diseñador de sprites para Isaac. O etc. Nos vendría bien... Una mano más. ¿Vale? Me gustaría ser un equipo. Espera. Que no nos pase lo que nos pasó en un vídeo anterior. Vale. Si consigo matarle... Hago aparecer dos altares. ¿Vale? Sin que me toque. Por favor, no me toque. No. Este tonto no. Tío. Es muy difícil. Ese fantasma es muy difícil. ¿Eh? Nunca he conseguido hacerlo. O sea. Nunca he conseguido hacerlo bien. O se mueve muy rápido. O... O es muy impredecible. No sé, macho. Buenas, Heria. Voy a acabar muriéndome con la tontería. Hay algo aquí. ¡Oh! Perdón. Perdón. Bueno, The Sting Eye, por cierto, tiene sinergias con un montón de ítems. Con un montón. ¿Vale? Tan, 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 tan. ¿Vale? The Virus. Me gusta velocidad de movimiento. El virus no daba velocidad de movimiento en Afterbirth, ¿eh? Eso es en Repentance. Es que, a ver, era una basura de ítem. Envenenaba con daño por contacto. ¡Tec Omega! Vale. Esto es lo que te daba tres cargas defensivas. ¿Vale? Como veis. Te pone como tres rayitos. Y cada uno de esos rayitos bloquea un daño. Los recargas cogiendo baterías. Lo que no sé es si la batería cuente también para ítem. O sea, para uno o para otro. Gran sala. Pues eso, repito. Si hay algún programador o conocéis a alguien que le guste hacer mods para Isaac. O tenga conocimiento. Pues me gustaría mucho contar con él. ¿Vale? Y os digo. No es un... No es algo pagado. No voy a pagar a nadie. Lo siento. No voy a pagar a nadie. Esto lo vamos a hacer for fun. El que quiera hacerlo. Porque quiera ver su trabajo publicado en YouTube. No digo yo que sea aquí el mejor YouTuber de la historia. Pero es algo for fun. ¿Vale? Casi me lo como. Y me da una pegada. Mierda. Es algo for fun. Por ver qué podemos llegar a hacer. ¿Vale? Y sobre todo por eso. Por hacer una serie de mods. En el que por supuesto os daré créditos a todos. Si queréis. Si tenéis algún perfil del diseñador. Lo que sea. Pues por supuesto. Y eso. Básicamente for fun, chicos. Me vendría bien un equipo, tío. Me encantaría que fuésemos 5 o 6 personas. O algo así. ¿Sabes? Vamos creando mods. Poco a poco. Empezaremos por ítems. Cosas sencillas. Luego iremos a por personajes. Luego salas. Y por último. Imagino que bosses y enemigos. Que supongo que será lo más complicado. Porque hay que crear las animaciones también. ¿Sabes? Y eso llevará tiempo. Eso no será de un día para otro. Ni de coña. Vamos. Vamos. Voy a crearme esto. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa. The Karyod. A tu casa, crack. ¡Te quiero mover! ¿Será el demonio? No. Pasando, ¿no? De hecho, nos vamos a ir ya. Ah, podría haber buscado la sala secreta. O tengo bombas. Creo que no tengo bombas, ¿no? Vale. Ahí tengo hipito. Tum, 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 tum. Bitch. Ok. La verdad que me da mucho hype, tío. El tema de crear una serie de mods. Me da muchísimo hype. Porque yo lo que hago, como veis. Es probar mods que me encuentro en la workshop. Pero si pudiera crearlos, tío. ¿Sabes? Además, con vuestras ideas y tal. Sería tan pasada, tío. Sería tan increíble. Crear mods juntos. Coger vuestras ideas y plasmarlas en un vídeo, ¿sabes? Eso molaría un montón. Eh, este objeto está roto, eh. Este objeto está roto porque primero salen muchas nubes de veneno. Muchísimas. Y segundo porque hace bastante daño. Hace un montón de daño, eh. Eh, la caca sagrada, qué bonita. Gemini, no lo quiero. E.coli, menos todavía. Ah, quiero todo esto. Me puede llevar el cupón, eh. Pero creo que no merece mucho la pena robarlo, ¿verdad? Es inmortal la caca esta. ¡Ah, loco! ¡Dios! No sabía esto. Mira. Te pones dentro de la caca y tienes el homing shot, tier delay y daño. Como si fuese la estrella de Belén, ¿no? Bueno, la caca sagrada. ¡Qué roto! ¿Mayimusun? Está rotísima. Está rotísima. Odio a este boss. Odio bastante a este boss, eh. Con mucha intensidad. ¡Uf! ¡Oh, el Sintol! ¡Qué maravilla! Y encima un corazón de estos. ¡Oh! ¡Sí, señor! Pues escapular. Puede ser. Cuando bajas, metes corazón. Ganas un corazón, no sé qué. Una vez por la habitación. Gran probabilidad de conseguir corazones. ¡Coño! Vale, pues. ¿Qué es lo que paraliza? ¿Con qué paralizo? ¿El veneno paraliza? Ay, podría haber utilizado el dado, ¿no? Para reolear. Tengo tanto tiempo sin jugar con Aiza y con personajes convencionales como ayer, como... ¿Ayer o antes de ayer? Cuando jugamos con... Bueno, el vídeo anterior. Que fue con Azazel. Coño, Suicide King. Dale ahí. Que no me acuerdo ya de lo que hace. ¿Sabes? Si tienen un dado, no lo utilizo. En la tienda me voy a llevar algo, yo creo, ¿eh? Un corazón de alma para proteger el corazón. Bueno, el corazón blanco lo voy a conseguir ahora. Pero para proteger el pacto... Y podríamos robar algo, ¿no? De hecho, podría tirar esto aquí. Hostia, mira qué bien. Y esto lo voy a robar. Eh, tremendo combo, ¿no? Las caquillas con Bief. Buena, Geri. Eres malísimo, pelotudo. Vale, facilito. No tuve que haber robado un corazón de alma. Robar un corazón de alma es bastante meh, ¿no? Quiero buscar sinergias. Quiero buscar sinergias para Stink Eye. A ver qué podemos conseguir, tío. Un Brimstone. Pero claro, ¿cómo busco Brimstone si estoy viendo por Ángeles? Buena, Geri. Eres buenísimo. Buena. Tremendo. Estoy en la mierda. Estoy en la mierda, chicos. Eh, roca marcada. ¡Oh! ¿Era la fortuna? No, thank you. Bueno, espérate. Podemos utilizarla. Espera. ¡Bien! Y ahora le metemos un Red Roll, ¿vale? ¿Serán más fuertes las cacas? Eh, creo que me dan más dinero, eh. Como son más grandes. Creo que las cacas doradas al morir... Me dan más dinero. Eh, nunca había tenido este Trink. Que me parece rotísimo, ¿no? Y con BF. Buenas, Geri. Vale. Otra cosa que necesitaré en un futuro. Eh... Pumba. La Game Kit. Bueno, cógela. Otra cosa que necesitaré en un futuro... Es un artista de miniaturas, yo creo, eh. Me gustan mis miniaturas. Pero yo creo que alguien que haga miniaturas mucho más profesionales... Podría probarlo. Quizá también un editor... Que sea capaz de editar los vídeos de Aysa, como los de Hats. ¿Conocéis a Hats? ¿Qué es esta sala, tío? Claro, y robé antes. Soy un trozo de basura. Bueno, espérate. Meto dinero aquí. Vamos a comprar esto. Vamos a comprar esto. Imagino que la mayoría conocéis a Hats, ¿verdad? Que es un youtuber norteamericano. ¿Norteamericano? Diría que sí. De... De Isaac. Es muy bueno. Me encanta como están editados sus vídeos. Te juro que me encanta la edición que tienen sus vídeos. Me gustaría mucho conseguir un nivel así. Y para eso me hace falta un buen editor que sepa de Isaac. Gerier. 0,2 de probabilidad de pacto de ángeles. Imposible, porque no tengo de demonio. Marrow. Corazoncito de hueso. No está mal, ¿eh? No está mal el Marrow. Es una mierda, pero... Eso... Hablo de un futuro, ¿vale? Porque me veo venir ya... Algunos... ¿Cómo se dice? Correos y cosas. Eh, yo me presento como editor, no sé qué. Ahora no. Pues me gustaría tener vídeos de Isaac cortos. En plan, 14 minutos o algo así. Bien editados, ¿sabes? Con memes y cosas. Como los de Hats. Es que me encantan los vídeos de Hats. Me encantaría tener un nivel de... De diseño como el de Hats. Y ya no solo Isaac, sino más contenido. En un futuro me encantaría de ir. Un editor, en plan, a tiempo completo. Que me edite uno o dos vídeos al día con edición guapa, ¿sabes? Para hacer un contenido más rápido, más consumible, más friendly. Más apto para cualquier tipo de público, ¿sabes? Con una miniatura profesional. Pero eso hablo, no sé, espero que dentro de dos o tres meses y las cosas van bien. Si salen las cosas que deberían salir. Y tenemos un poquito de suerte en esta vida. Pues estaría bien dentro de dos o tres meses, ¿sabes? Para 2022, vamos. Ojalá, tío. Ojalá que las cosas salgan bien. Buenas, Heria. Vale, veo algo malo en Tech Omega. Es un buen objeto defensivo. Vale, Tech Omega es un buen objeto defensivo. Pero como veis, si no consigues baterías, el objeto no vale para absolutamente nada. Madre mía, el veneno, tú. ¡Eh! Segundo de Bob. Segundo objeto de Bob. Sting Eye cuenta para la transformación de Bob, ¿eh? Voy a coger esto. Nice. Y me dejas todo lo bueno allí. La madre que te parió. Mierda. No consigo... Ah, todo por culo, gente. Todo por culo. Gastándome aquí las bombas. Puse la bomba mal, tío. O sea, empujé bien el cofre, pero luego todo lo demás lo hice mal. Aquí no puede estar la sala secreta, porque tocaría mal. Pues tiene que estar al lado de la del tesoro, en alguno de los dos. Izquierda o derecha. Podría estar aquí. Lo dudo, pero... Lo dudé. Virgo, no está nada mal. Perfecto. Oh, aquí, ¿no? Tampoco. Entonces la super secreta tendría que estar aquí. Ok. ¡Otra vez el Prey en Altar! Ni de coña, esta vez. Ni de coña. Nunca consigo hacer bien el Prey en Altar. Yo creo que está mal hecho ese bot. Está mal hecho porque soy malo, punto. Tremenda razón, ¿sabes? Está mal hecho porque soy malo. Soy bastante mal jugador yo, ¿eh? Ah, por cierto, otra cosa que se viene dentro de poquito. Dentro de poco, de verdad, dentro de poco, se viene un evento bastante guapo de youtubers y streamers de Isaac que estoy organizando. Cuando tenga confirmadas a las personas que van a participar, lo sabréis. Y sí, ya he hablado con Rig, lo he hablado con Crafter Links, el... No os preocupéis, ¿vale? Que creo que esto ya os lo comenté en otro vídeo y me pensé a recomendar gente y tal. Lo cual le agradezco mucho. Porque conozco muy pocos youtubers y streamers de habla hispana de Isaac. Conozco muy pocos. Y youtubers chicas o streamers chicas de Isaac no hay, ¿verdad? ¿Alguien conoce algún streamer, alguna streamer youtuber de Isaac? O que sepáis que juega a Isaac o sube contenido de Isaac o juega al Isaac en directo de vez en cuando. Me vendría muy bien saberlo porque no conozco a ninguna. O sea, conozco a algunas streamers que han jugado al Isaac en sus streams, ¿vale? Por ejemplo, Pandarina. Pandarina es amiga mía desde hace un montón de años y sé que a veces en sus directos juega o jugaba al Isaac, ¿vale? Y le gustaba mucho. Lo sé, pero no conozco a ninguna otra. De verdad que no conozco a nadie más. Básicamente porque me encantaría invitar chicas también al evento, ¿sabes? No quiero tener un campo en abos. Y es un evento bastante tochete, ¿vale? O quiero que sea tochete. En el sentido de, bueno, que va a suponer algo guapo. Tanto para la comunidad como para todos. De hecho, es una cosa que se la voy a comentar a Edmund también. ¡Ahí va! Porque Edmund cuando salió Repentance me habló por privado, ¿sabes? En Twitter. Y me dijo, hey, ¿quieres una clave para sortear con tus suscriptores? No sé cuánto y tal. Y lo hice en Twitch, ¿sabes? La clave esa. Y estuvo muy guay, la verdad. Entonces le diré, le hablaré del evento este. A ver si me deja también unas cuantas claves para sortearlas en ese evento. Que puede estar bien. Porque hay gente que a día de hoy no tiene, no se puede permitir Repentance. Porque el problema de Repentance, ¿vale? El problema que tiene Isaac es que tú no puedes jugar a Repentance o Afterbirth sin comprarte todo lo anterior. Tienes que comprarte Rebirth, Afterbirth, Afterbirth Plus y Repentance. Entonces para jugar Repentance igual tienes que dejarte 40-50 pavos, ¿sabes? Que oye, tampoco me parece mal el coste porque es un juego que a mí, por ejemplo, me ha dado ya más de mil horas, ¿vale? A mí este juego me ha dado más de mil horas. Merece muchísimo la pena. Y estoy viviendo de este juego, ¿vale? Como en su momento viví del LOL. Así que yo, este juego, de verdad, yo lo quiero con una absoluta locura. Y no me parece tanto pagar 40 euros por lo que te da este juego. Pero es cierto que hay gente que no se lo puede permitir, tío. ¡Oh! Me gusta este ítem. Me gusta mucho. A pesar de que se rompa la lágrima cuando impacte. Pero me gusta. Lo malo de este ítem es que el tema de Spectral... Ah, no, Spectral, claro. Travisa piedras y esas cosas. No es piercing. Bueno, pues eso. Que hay gente que no se lo puede permitir y estaría muy bien poder sortearlas en ese evento. Que habrá, espero, mucha gente. Y sobre todo muchos viewers por parte de todos los streamers que participen. Streamers youtubers. Así que os puede tocar. Así que os puede tocar. Estaréis viendo este vídeo el domingo, supongo. Estamos al sábado. Así que esta semana que viene espero contactar con todas las personas a las que quiero invitar. A ver qué me dicen. E ir cerrando ya invitaciones, ¿sabes? Y tener ya, pues más o menos en claro, quién va a participar, cómo hacerlo, hablar con ellos por Discord para organizarlo mejor. ¿Qué puedo cambiar? Pues yo tengo ideas hechas para el evento. Y posiblemente no sean viables, ¿vale? Cuando hable con ellas personas, pues me den un... ¿Cómo se dice? Un punto de vista distinto para cambiar cosas, hacerlas diferentes. Puede estar guay, puede estar guay, la verdad. Me apetece mucho. Mira todo el veneno. Eh, me gusta mucho este ítem, ¿eh? Vale, pues el snack, el este y... Y pa' casa, ¿no? Porque... Nada, tío. Debs 1 no nos han dado absolutamente nada. Ay, mi ojo. Y perdonad, si estoy hablando mucho. Sé que no callo, ¿vale? Sé que no me callo la boca, lo siento. Hablo demasiado. Tú quieres llaves, tú quieres bombas. No tengo nada de lo que me pedís. Pelotuditos. ¿Pero qué es esa pausa, tío? O sea, me refiero... ¿Por qué se caen quietos? ¿Será que las caquitas tienen un efecto de midas touch? ¿Se congelan los enemigos cuando los tocan? Podría ser, ¿eh? Me tiene intrigado. Cabeza de keeper. Let's go. Mira, las monedas con el aura verde de veneno. Yo supongo que el que habrá diseñado este objeto, el que habrá programado este ítem, se habrá preocupado también de hacer sinergia con todo, ¿no? O con todo lo que pueda, vamos. De emperor. Sí. Creo que cuando tocan la caca dorada tiene efecto de midas touch y se quedan congeladas. Váyanme bien, pero para el siguiente piso. Para no perder mucho tiempo. Tengo una build muy defensiva, ¿no? O sea, tengo el tech omega. Tengo infamy. Y tengo los contact para romper proyectiles. O sea, pégame si tienes cojones, ¿no? ¿Qué hay aquí? My reflection. No me gusta. ¡Oh! Not baderino. Vale, esta es una mano huesuda, ¿no? Hay que ponerse aquí. Vale, para baitearla, para que la oleada de piedra no te dé. Facilito. Y aquí, pues voy a comprar esto. Voy a comprar esto. Es que me da igual, me sobra la pasta. Esto. Esto. Experimental pill. Esto. ¿Esto qué es? Magician. Y cuando pueda, pues le meto un reroll. Buah, tengo ganas de hacer tantas cosas. De verdad, gente. Tengo ganas de hacer tantas, pero tantas cosas. Ojalá todo acabe saliendo bien. Porque estoy muy ilusionado con todo. Con lo de los mods, con el evento que quiero hacer. En un futuro quiero hacer un torneo de Isaac. Pero un torneo por brackets, ¿sabes? En plan ganador, no sé qué. Siguiente fase. Semifinales. ¿Entendéis? Me gustaría mucho hacer un torneo así. Luego un torneo por parejas. Estaría genial hacer un torneo por parejas. Bueno, vamos a ver. Masquerosos. Vale, ya está. ¡Ey! ¿Jumper cables me estará cargando el Tec Omega? No sé si Jumper cables me estará cargando el Tec Omega, ¿eh? Mmm... Sulfur. Bueno, estoy por llevarme Sulfur. Para probar cómo es el Brimstone. Bueno, supongo que el Brimstone será un Brimstone verde y ya está, ¿no? ¿Qué es esto? Heartbreak. Te da tres corazones rotos. Seguro, 95 de daño por cada corazón roto. Cada golpe fatal añadirá dos corazones rotos. Morirás al tener 12. ¡Ey! Nunca lo había visto este, ¿eh? Uno con 43 de daño. Voy a darme la cola de Cupi también. Y aquí me puedo llevar Coyoy... ¿Tengo algún Coyoyne? No tengo nada. Mystery Sack. Obsessed Fan. Serafín. ¡Hasta luego! Vale, lo primero que voy a hacer es buscar mi carta de The Emperor. ¿Vale? Ah, yo creo que con lo que llevo... ¡Diempre es! Creo que con lo que llevo voy bastante fuerte, ¿no? What a horrible night to have a curse. Seis. Vale, si tengo seis corazones rotos. Me ha dado uno y pico de daño. El Heartbreak. Creo que nunca había cogido ese ítem, ¿eh? Ay, perdón. Creo que nunca lo había cogido. El Heartbreak. ¡Ay! Estoy grabando, tengo audio. Sí. Vale, antes de continuar... ¿Vale? Por favor, suscríbete a este canal. Deja un like. Un comentario. Activa la campanita. Esas cosas que son gratis. Ayuda un montón. Muchas gracias. Besito. ¡Olé! Eh, voy muy fuerte, ¿eh? The World. Vale, podemos tirar The World y guardar The Emperor para el siguiente, ¿verdad? Sí, va a ser lo mejor. Maximizando recursos. Living in a world without you. Vete, quiero ver esta sala. ¿Qué hay? No, un cofre aquí no me interesa. Living in a world without you. ¡Corro! Vale. ¡Hostias! Me quedé ahí atrapado en la piedra. A ver, perderé esta partida. Le metí una hostia al micrófono. Creo que va a ser bastante complicado perder esto, ¿no? A ver, mucho lo tendré que liar, digo yo. Está como muy flojo el micro, tío. Dadme un momento, por favor. Vale, esto lo ponemos aquí y esto lo ponemos aquí. Vale, creo que está mejor. ¡Ah! Vale, eso no me lo esperaba, ¿eh? Eso me acaba de putear bastante. ¿Sale secreta? Yes. El de la batería. Este tío tiene que darme algo, yo creo. ¿Con todo el dinero que tengo? Vamos a ver. Bueno. Nine bolts. No está mal. ¡Hostia, el block! No me gusta este boss. Me da pánico este boss. En serio, ¿eh? Ese boss me da anico. Anico. Casi 10 de daño. Vale, bien, pero nos vamos de aquí. Muy rotido, ¿no? No me da hash, ¿sabes? Por culo, hash. Pues, que boss más coñazo. Vale, cacidral. Estamos haciendo espirras, ¿no? ¡Ah! Coño, claro, se ha movido cuando le he pegado. Mira a muerte con el gorrito. Buena mucho el mod este, ¿eh? De la muerte. Buenas, heredas. Eh... Coño. Estoy yendo hacia chest, ¿vale? Hacia el cofre. Camino de arriba. Básicamente porque quiero encontrar alguna sinergia, tío. Y en the chest hay más probabilidad de ello. Un momento. ¿Cofre rojo? Mmm... Tengo un objeto de guppy, eh Cuidado ¡Tec Omega! Coño, libro de anarquía Teleport Glass Cannon A ver ¿Puedo soltar una de veneno? Uh, la percha Un poquito tier delay, maravilloso Grande Infamy como ha bloqueado ahí, eh No veo, no veo Tararara, tum-tum-tum ¡Olé! ¡Olé! Ah, the chest Cada vez llegamos antes, ¿no? 40 minutos Bueno Mierda, Curse of the Blind Big Chubby The... Up Bird Cage Una mierda Joder, todo es una mierda, tío ¿Qué hacía Bird Cage? Que lo tengo encima Creo que soltaba pájaros, ¿no? Cuando te pegaban, ¿puede ser? No me acuerdo, tío Muy fuerte, ¿eh? Parece que no, pero muy fuerte A ver, se supone que deberían aparecer más cofres porque tengo la cola de Guppy Más cofresillos, venga Buenas tardes, amigo mío ¿Cofre? ¡Cofres! Magic Fingers ¡Hombre, Magic Fingers! A ver, una cosa Evil Eye Con todo el dinero que tenemos Magic Fingers Cuidado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Es verdad, aquí quita, ¿eh? Magic Fingers Voodoo Baby Hace dañito ¿Cuánto quita? Hace tu daño Magic Fingers Bueno, ya que Ya me quedé sin monedas Ah, el Greedy Limped El objeto del otro día Let's go Monster Manual No está mal ¿Otra vez vosotros? ¿Pesaos? ¿Lo aprendéis? ¿Qué me das? Three dollars bill ¡Uh! Vale, 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 vale Esto con el veneno tiene que estar roto, ¿no? Vale, vale Mamá, 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 mamá ¡Como disparo! Ha sido sulfúrico Nice Creo que sí que estoy roto, ¿eh? Soul Blade ¡Eh! Las sierras Y sierras de veneno también, ¿eh? ¿Esto qué es? De Empres Uh De Empres invertida Espérate ¿Qué ha sido De Empres invertida? Dos corazones Tears Up Coño Está potente Está potente Vamos a limpiar todo, ¿vale? Muy combate Y esto es Duck Tooth No sé cuándo hace Magic Finger, la verdad The Morning Sun Ay, no vi lo que ponía The Morning Sun No sé qué No, quería entrar Ah, por una vez quería entrar a The Void Me metí de lleno En el cofre, tío Quería seguir probando la build Bueno, chicos Eso es The Sting Eye Bastante guapo Me ha gustado mucho Otro objeto que voy a mantener Eh... Para siempre Igual que el Greedy Limpit Y todo esto, ¿vale? Voy a quitarme el Mother Que no me gusta Y quizá me quita algo más El de los Peter Griffin Bueno, el de los Peter Griffin Está graciosete Pero bueno Espero que os haya gustado el episodio Recordad apoyarlo con un like Esas cosas que ayudan un montón Y recordad lo de Si conocéis gente Programadora O diseñadora de sprites Y demás Que me lo hagan saber, ¿vale? Por Discord, Twitter, Instagram Lo que sea Que se pongan en contacto conmigo Y nada más Nos vemos Chao Que me lo hagan saber, ¿vale? Gracias por ver el video.